Claro que son muchos, son 100 años, es toda una vida de una institución educativa. Hoy se celebró el centenario de la escuela número 599, doctor Adolfo Conte, que además tuvo emoción, el coro de alumnos interpretó que canten los niños en lenguaje de señas. Nos encontramos en el barrio Santa Rita, aquí en la escuela número 599 Adolfo Conte, que hoy por hoy está cumpliendo 100 años. Acá hay muchos años, muchas horas de mi vida y muchas ilusiones puestas en ustedes, que son la prolongación de nuestra existencia. Vamos a ver si aumentamos la categoría de la escuela secundaria y voy a ver si consigo traer una escuela técnica para que en el barrio también puedan estudiar. ¿Cómo surgió esta idea de la escuela y, bueno, y sobre todo, tu papel esencial y tu paso por aquí? La escuela fue una idea de mi abuelo para que los hijos de sus peones pudieran estudiar. Una maestra voluntaria venía a enseñarle en una pieza de adobe. Yo venía a mi poni acompañándolo a mi abuelo y me quedaba a escuchar las clases. Esa pieza de adobe para el año siguiente hubo que hacer otra, ya no alcanzó. Ya el vecindario ya quiso venir a aprender a leer y a escribir. Mi abuelo siempre decía que la educación es el camino para que la patria sea realmente grande. Y insistía, por cada escuela que se abre, hay una cárcel que se cierra. Abuelito pertenece a una familia y era hermano de Josefina Conte. Quien dedicó a la cultura, a la música, su fortuna. Cuando esta se terminó, pasó a la provincia. Pero mientras tanto también miles de niños y de personas mayores fueron a aprender lo que era su vocación, pero no les permitían su recurso económico. Eso tenemos que nosotros enseñar, aunque sea con el ejemplo. Estamos festejando la trayectoria, la historia, lo que es la escuela. Y este es el resultado de una escuelita que comenzó siendo muy chiquita, con poquitos alumnos y hoy una escuela de más de 600 alumnos. Hoy por hoy, ¿cuántos chicos estudian aquí? 650 alumnos actualmente, sí. Funcionan dos turnos, mañana, tarde. Una comunidad que viene de todos los barrios aledaños. Santa Rita, Barrio Loma, Cremonte, Barrio Ponce, de Laguna Brava, de San Jerónimo, es decir, de todos los barrios. ¿Tiene algún tipo de enseñanza específica o es como todo el resto de las escuelas? Sí, tenemos, aparte de la enseñanza común que tienen todas las escuelas, tenemos también ahora, como está cambiando todo, tenemos sala de computación, tenemos odontología escolar, odontología a la mañana, odontología a la tarde. Sí, creo que la escuela está adaptándose a los cambios, a los nuevos desafíos.